Hola a todos, hoy me encuentro meditando en la situación que está sucediendo en el mundo, pero confiando en el amor de Dios. Así se están preparando las personas. Les muestro la tienda. Así que Dios nos libre de una verdadera situación peligrosa. Se pueden ver las líneas de allá atrás, como se ven, quedan donados. Increíble, parece un mercado normal. Así que, vámonos en las manos de Dios. Nunca se había visto eso en copo. Venga, la gente lo veía. Venga, la loca. Desesperada, por agua, por comida. Ya va a ver la línea. Cómo están las líneas para apagar. ¿Qué está ahí? Toda esa fila está allá. Venga, la fila está allá. ¿Va a ver el mercado? ¿Qué es lo que está esperando? Desesperados por agua, suplementos de limpieza y alimentos, es como se encuentra la población. Ante esta situación, lo importante es, sí, tomar las medidas de seguridad, pero confiar en que Dios está con nosotros. El Señor es nuestro protector. Y Él dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Dios te bendiga y te guarde. Adiós. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.